Y nuevamente, y una vez más, Messi es noticia. Es noticia y es el rey de Europa, el mejor jugador de la última temporada. Indudablemente, la cara de Cristiano Ronaldo, que otra vez perdió, delata la felicidad del argentino. Indudablemente, fue el mejor. No solo por lo realizado en la Champions, sino porque tuvo un trabajo individual importante. En un equipo donde no encontraba su lugar, a partir de la llegada de Luis Enrique, tuvo que empezar de nuevo, lo hizo y de la mejor forma. Ganó absolutamente todo. Por eso, Cristiano, otro crack, otro jugadorazo. Lamentablemente, son esos jugadores que vivieron detrás de otro, porque el otro es un poquito mejor. Nada más, porque si no hubiese existido Messi, todos estos años se los llevaba Cristiano. Allí está Platini, nombrando a Lionel Messi. Es el Salieri, Salieri de Mozart. Así es. También. ¿Qué sientes en este momento? Nada, mucha alegría, agradecer a todos, sobre todo a mis compañeros, esto es parte de ellos también. Creo que hoy nosotros dos somos una representación de todo el vestuario, que sin el objetivo de todo este año, ninguno de los dos estaríamos acá, así que es esto de todo. Y además, se eligió el mejor gol, justamente del continente europeo, y fue en la semifinal. ¿Recuerdan ese 3-0 frente al Bayern? Bueno, en ese partido Messi hizo absolutamente todo. Fue el mejor partido de él en la Champions, era el rival más difícil, no fue este el gol. Este fue uno de los tres goles, el mejor es este. Fíjense, Boatec, ¿dónde está? Quebrada cadera, no, casi, casi. Pobre alemán, cómo lo hizo caer dentro del área. Una imagen que recorrió todas las redes sociales, recorrió el mundo con la felicidad del argentino. Esa contrapierna se engancha hacia adentro. Es fatal para este hombre que lo conocía muy bien. Además, bueno, se sortió la próxima Champions. Le digo que al Barcelona un adelanto le tocó la Roma, como rival dentro de un, me parece, accesible grupo. Y el más difícil, indudablemente, es el equipo italiano. Felicitaciones para Messi, que dijo, entre otras cosas, yo nunca renuncié a la selección, ni dije que no iba a venir. Mira, esto es muy importante para tener en cuenta que Messi no solo está metido, sino que es el capitán y que lamentablemente todavía no ganó ningún título, a pesar de los tres mundiales, de todo lo que jugó, pero realmente está vigente y tiene solo 28 años.